Hola soy Nani, bueno aquí empezamos un nuevo proyecto y bueno es un poco raro porque aquí tenemos un Deep Striker pero no es un Gundam Deep Striker, es un Gundam y es que bueno es una especie de copia de copia de una empresa china realmente si no me equivoco este Deep Striker no existe en Bandai oficial es una maqueta nsd como se ve tiene la cabeza grande y creo que no existe en Bandai oficial por eso cuando lo vi lo compré de hecho hace tiempo que conocía este modelo pero bueno no me había puesto a buscarlo y nada de casualidad lo encontré y lo he comprado de segunda mano es de segunda mano pero realmente está sin montar y bueno ya se ve por la caja que está bastante chafada y rota pero bueno la verdad es que el modelo es bastante bastante chulo aquí tenemos bueno como digo el Deep Striker este que es el MSA 0011 ah bueno lo pone aquí sí vale y después lo que pasa es que te podemos montar las dos versiones en principio es el mismo Gundam pero podemos montarlo un poco más estilo mobile armor o un poco estilo Gundam con sus piernas y tal después aquí se le quitan las piernas se le cambian creo que era los brazos y podemos montar este que lleva como el mobile armor yo voy a montar este pero bueno lo vamos a pintar por lo que veo aquí no sé por qué está pintada de color naranja porque en principio siempre es en azul y en rojo vale entonces lo vamos a pintar de rojo tal y como viene nuestra ilustración y nada rojo blanco y bueno lo que vamos a aprovechar este proyecto para utilizar esas pinturas de de amo esos metalizados que tenemos una gama bastante amplia que me pasó geoshan battle usaremos también quizá alguna clear y tal o sea vamos a estar haciendo pruebas con las pinturas de amo vamos a empezar bueno que si eso en la mesa o diseño ya directamente lo que son las instrucciones de lo que vamos a montar y nos ponemos a ello y y y y y Gracias por ver el video. 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 Y bueno, vamos a hacer un agujerito por aquí y poner LED de los ojos. Aparte de eso, pues, bueno, creo que no le voy a añadir líneas de panel porque la verdad es que ya tiene bastantes detalles. Sí que las marcaré un poquito con el escriber, pero bueno, yo creo que de momento lo que vamos a hacer es agujer esta pieza, bueno, esta y la de debajo, para llegar a la parte esta de aquí interior y poder instalarle un LED. Y lo mismo en los ojos. Y a partir de ahí, bueno, ya veremos a ver cómo hacemos pintura y tal. ¡Gracias! Y bueno, aquí tengo los LEDs. Son tres LEDs de alta intensidad verdes, ¿vale? Uno va a ir hacia la parte de atrás, a esta cámara trasera. Otro va a ir a la cámara delantera. Y el otro irá por el interior para que ilumine la parte frontal de los ojos. ¡Gracias! 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 Bueno, para controlar un poco la luz del interior para que no brille en exceso la cabeza, de momento le he dado imprimación negra por dentro a la cabeza, tapándole con un poquito de blu-tag los tres LEDs que hemos puesto para que no se pintasen completamente y que sigan teniendo un poquito de luz. Y ahora, bueno, voy a montar ya la cabeza en su sitio y voy a ponerle pegamento de plástico. Con el pegamento de plástico haremos que se unan las dos piezas y así podremos lijar esta línea que he quedado por aquí, que no quiero que se vea, y después de eso ya detallamos un poquito con el escribe. Y bueno, aquí le he puesto pegamento de plástico para unir las dos piezas, como sabéis, apretar con la pinza y tal, pero para que veáis que no siempre sale todo bien. Y bueno, ahora todavía no se ve, pero aquí ha quedado un poquito mal, ¿vale? Está todavía el pegamento, ahora ya está seco, ¿vale? Esto lo he hecho de un día para otro y está pegamento seco, pero no ha quedado bien. Voy a lijarlo. Le daré una capita de imprimación para asegurarme de que tiene grietas, como parece, y entonces le daremos con masilla puti de tamilla, ¿vale? Para lijarlo, bueno, como ya sabéis, lija primero 400 para quitarle todo lo grueso y después ya podemos bajar a 600 o a lija 1000, ¿vale? Tampoco hace falta que lleguemos mucho porque, como digo, vamos a poner otra vez masilla, bueno, vamos a poner masilla y vamos a volver a lijar después. Pero bueno, lo que pasa es que he cogido ese stick más grande, ¿vale? Y así barco más superficie y nada, lijadita y después imprimación. ¡Gracias! 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 Y por aquí tengo las primeras pruebas de color. Esta vez hemos usado este metal acrylic color, ¿vale? Que es un acrílico metálico de amo, que como veis es el gunmetal. El gunmetal es un plateado pero muy oscuro y aquí lo tenemos, ¿vale? En principio, nada, tiene apenas dos capas aerógrafo y la verdad es que ha cubierto bastante bien. Tenía debajo una imprimación negra, pero bueno, la verdad es que muy bien. Aquí, por ejemplo, en esta pieza está la parte de, bueno, está la parte de debajo de la cabeza, pero esta sería la parte exterior que tiene las dos capas, tres, y aquí, por ejemplo, solamente le da una capa. Y bueno, sí que es cierto que con una capa no llega a cubrir todo, tiene, bueno, el metalizado no ha llegado a cubrir todo, pero bueno, como es la parte interior no se va a ver, por eso lo he dejado así para ver como con una capa si era suficiente. Pero bueno, lógicamente con una capa no es suficiente, pero con dos, la verdad es que muy bien. O sea que nada, con dos o tres capas queda perfecto. Aquí tenemos la parte de los ojos, que aquí lo que he hecho ha sido enmascarar previamente la parte de, bueno, justamente de los ojos, para pintar la zona de alrededor de este gunmetal, de este metalizado muy oscuro, ¿vale? Aquí ya lo descubrimos y entonces conseguimos que se vea la parte de los ojos verdes, que como sabéis esta pieza era translúcida. Bueno, ahora se ve un poco raro porque tiene aquí el blue tag puesto, que es lo que le he puesto para aguantar la pieza, pero la verdad es que bastante bien. Ha cubierto todo bastante bien y con la cinta de mascarar parece que no ha fallado. Y bueno, después de lijar la masilla, le he dado una imprimación blanca de nuevo y, bueno, no sé realmente si se aprecia en la imagen, pero, bueno, la línea que había, que en medio ha desaparecido, ¿vale? Tanto va por aquí como por aquí y ha quedado bastante bien. Vamos a darle unas capitas de pintura en blanco y después ya seguimos con más detalles. Bueno, aquí tengo algunas de las piezas que voy a pintar con algunos detalles en rojo metalizado. En principio, estos son los laterales, como los pómulos, digamos, y van en color blanco. Pero yo esta parte de delantera, ya que tiene aquí una línea de panel, se la voy a pintar en rojo metalizado, como digo. Y después la barbilla. La barbilla también, bueno, es bastante característico los Gundam que lleven la barbilla de color rojo. Y vamos a pintarla en rojo metalizado. Para ello, bueno, en este proyecto vamos a utilizar este Metallic Red de los Metal Acrylic Colors de la gama de Amo. Y vamos a ver qué tal. La verdad es que no lo he probado todavía a este color. Vamos a probar a pincel y si no, igualmente podríamos enmascarar y hacerlo aerógrafo. Pero bueno, quiero probar a pincel a ver qué tal la consistencia de la pintura. Como sabéis, lleva dentro una pelotita, ¿vale? Por eso se escucha. Que esto va muy bien para remover la pintura. Y sobre todo en los metalizados es muy importante remover muy bien para que la purpurina, los pigmentitos brillantes que lleva, estén bien repartidos. La verdad es que el color me gusta bastante. Es un rojo bastante intenso. Vamos a ver qué tal queda aplicado a pincel. Como siempre es muy importante dar capas finas, ¿vale? Mejor dar muchas capas finas que no una gruesa que pueda hacer que quede irregularidades en la pintura. Pero por lo que veo, cubre muy muy bien, ¿eh? La verdad es que tenía pensado hacerlo aerógrafo, bueno, porque no me fiaba, pero no. Por lo que veo a pincel, el resultado parece que es bastante bueno. Ya una capa queda completamente cubierto. O sea que con la segunda capa yo creo que vamos a dejarlo perfecto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Ahora he cortado estos trocitos que son, bueno, de papel reflectante, ¿vale? De color verde. Vamos a pegarlo en lo que son como las cámaras, en las ventanitas que tiene tanto por delante como la que tiene detrás. Y bueno, le voy a poner solamente un poquito de cola blanca y le apretaremos un poquito para que se aguante y poco más. Para las calcas voy a utilizar estas de HQ Parts y la verdad es que no sabía de qué color. Pero bueno, yo creo que como estamos haciendo con tonos blancos, rojos y tal, yo creo que estas pueden quedar bien. Las rojas con pequeños puntitos grises. Y bueno, aquí tengo otras rojas que son otras formas diferentes que también podemos ir rellenando. Yo creo que estas serían perfectas para este modelo. ¡Gracias! 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 Los siguientes, si os fijasteis, hice unos agujeritos aquí donde lleva los Vulcans, los rifles de la cabeza que lleva dos en cada lado. Voy a utilizar estos pines de electrónica como siempre, ¿vale? Los he cortado muy muy cortitos y bueno, los voy a encajar y así tendremos unos pequeños detalles metálicos en la cabeza. Para ponerlos, nada, con las pinzas y un poquito de cola blanca y en cuanto seque ya quedan fijos ahí como tampoco tienen que moverse ni nada. ¡Gracias! 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 le he dado unos pequeños toques de desperfectos y tal como siempre cuando tengamos toda la figura completa veré si tengo que reforzar algún alguna zona más de desperfectos y así pero bueno yo creo que queda queda bien y bueno vamos a parar ya aquí el vídeo porque bueno esto es un proyecto bueno no sé cómo es de grande realmente este un dom pero bueno es bastante grande vamos a ir haciendo por partes a medida que vaya construyendo no sé si vamos a seguir el orden de las instrucciones o no supongo que ahora continuaremos con la parte del pectoral y supongo que eso ya lo haremos en otro vídeo y bueno así en resumen bastante bien como comenté el plástico es bastante malo bueno no encaja muy bien las piezas hace falta incluso un poquito de pegamento a veces para aguantar alguna y bueno como habéis visto las pinturas de amo las metalizadas funcionan perfectamente incluso las clear también hemos puesto aquí en estas zonas verdes que no nos había pintado antes y bueno la verdad que bastante contento os dejo con las fotos finales y como siempre lo sabéis like suscribir y activar la campana para más nos vemos y Gracias por ver el video.